Valencia es una de las ciudades españolas mejor valoradas para el desarrollo de negocios de alto potencial innovador. Esto es lo que se desprende del estudio realizado por el Centro de Investigación en Gestión de Empresas, el CEGEA, de la Universitat Politècnica de València. El trabajo o análisis del emprendimiento innovador en la ciudad de València, el caso de las start-up que han participado en aceleradoras, se ha llevado a cabo en el marco de la Cátedra Ciudad de València y ha sido impulsado por la Fundación INDEA y el Servicio de Innovación del Ayuntamiento de València. El emprendimiento que surge en los ecosistemas universitarios ha mostrado de mucha mayor calidad que el conjunto del sistema, precisamente porque aporta ese emprendimiento innovador basado en el conocimiento, lo que nosotros llamamos emprendimiento inteligente y con valores. Y también es interesante ver el papel que juegan unas instituciones como son las aceleradoras que permiten que nuestras start-ups sean dinamizadas a la hora de facilitarles el desarrollo, el lanzamiento de su actividad. Para el estudio, sus autores, Faustino Sarrion y Elie Segui, han partido de la encuesta realizada a las empresas emergentes que han pasado por alguna de las aceleradoras de València. En total, cerca de 200 start-ups y 5 aceleradoras, ofreciendo una aproximación de la dimensión y grado de madurez del ecosistema emprendedor e innovador valenciano. El perfil típico es hombre, en estudios universitarios el 90 y pico per cent, normalmente centrada en el sector TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación, o en el sector también agroalimentario, son los más comunes y en un gran carácter innovador y en un significativo potencial de internacionalización. Según los responsables del estudio, Valencia ofrece muchas posibilidades para los proyectos emprendedores en aceleradoras, ya que las condiciones del entorno resultan especialmente atractivas para este segmento. Las fortalezas principales que tenemos es el buen acceso a la infraestructura física, que las condiciones que detecten para negocios del potencial son mejores que en otras partes del Estado y del mundo, y también las normas sociales y de negocio que normalmente tenemos. En los últimos siete años, más de 200 startups han sido aceleradas en Valencia, con un volumen de negocio de alrededor de 20 millones de euros, que han generado cerca de 1.000 empleos y han captado más de 25 millones de euros en financiación.